Bueno, bueno, mi gente bella, decirles que tenemos también aquí a Niña Santillo, que ha venido también por sus ricas naranjas, la abuelita de estos cipos, de la propia mata, de la mata, la propia mata, de los campos, de los destructores, papi chico. Tengo como, como más o menos, 60 nietos, por ahí así, no, mamita, tengo unos 40 viñetos, somos más, sí, somos más nietos, ah, pues bien, una buena, y gracias a Dios, hijitos, aquí anda, estos viñetitas ahí coleando, tres tiene la rosana, cuatro, 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 viñetos, viñetos, mis nietos, mi gente, si, viñetillos, que dicha la que tiene, después viene hasta la nieto, otros cuatro tenemos, yo donde me pongo a pensar y digo, como sería esa gran ignorancia que yo parí tanto bichón, lo que pasa, que no hubiera gente, quizás, no hubiera, mire, yo si me logro a morir, yo le digo a la chave, vaya hija, yo me consuelo, le digo, porque los chontes me olvidaron, ya no los vemos, mucha gente me da, no, y yo tenía gente, yo, ningún, 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 le digo yo, ellos tenía la gente que me enterraba, pero con todos los nietos, pero ni siquiera, si me llevaran, igual, si así huele, repito, cada uno quisieran, aquí tenemos, así es, gente, es que me están mirando por ahí, qué bendito Dios, aquí estoy, 79 años, a la leña, ya vendí un pante, de leña en mi lomito, guayabillo, cablote, laurel, la leña, que bella, leñita, le vendí medio a Elvin, y medio a Toño, como él no jaló, como él no jaló, yo, ahí está la leña, y esto medio también, que tiene tigüilote, me dijo Elvin, que me lo iba a comprar, antes, ya antes, para abuela, todos salíamos, para las tardes, por eso Jeremia es bueno, para jalar leña, ese hombre no puede, mírele la mano, eso quería el nende, ahora ganes, es que miren la juventud, y ahora de estos hipotes, pero yo creo que tal vez, los hijos salieron a pobrecencia, ya los niñetos también, los niñetos quizás ya, y no, ese Lisandro, lo está bien para la cara, ya en el monte, la más, ¿sabes por qué? vi que lo puse a picar un escanal, no por eso, así el palito, le diste destrozo a él, picarle con mi colima, porque yo mi colima, la andale, cachivar, pues mire, cada machetazo trababa la colima, cada machetazo trababa, mira hijo, le dije yo, ya son dos veces, a las tres la vencida, este guapita hacía todo, le dije, es que debes de aprender, esos hombres, le dije, debes de aprender, ya viste yo como he picado, ese palo, pues se abrigió quizás, y se procuró, no trabar la colima, me iba a quebrar la colima, y se quiebra, va a que hasta la trababa, y le hacía fuerza, así, hombre, que talento, era aquí, pa y el otro viejo, oye, yo guarde, como hay que ver, la suegra, yo creo que ya se van los trocitos, en el lomo para arriba, vaya, aquí con la niña, con mortos, cuando antes, pues así, muchachos, era casi un medio, lo vio, un solo, y el rollo grande, ahora, el tibuilote, como no le hago café, el tibuilote, no, mamita, nunca, nunca le ha gustado, la niña, es que mucho humo, hace, para ceniza, bueno, para los servicios, es bueno, porque la ceniza, como bota bastante, y eso se le echan a los panes, pero mucho humo, hace, va niña santa, no, que guapagón, tiene que hacer sopla, y sopla, y hay que llamar, aquí, pues sí, yo pie de cabrón, todos los palos, que les he mencionado, son los que yo hago, lo que es, es canal, el guapagón, es canal, pie de cabrón, sé como sucho, de ese, espinur, como llaman, guarú, y como aquí donde se cayó un palo de guarumo y no a traerme leñe guarumo pero no es de los mero pero son de los preferidos y era vanilla santo y mire ahora a buen 5 la mañana me levanté a coser maíz dije a poner café lo cosí lo bebimos dije al oficio de lavar trastes la vez así que feliz de la vida la chave irá a la clínica un examen y y me dice mamá yo voy a dejar el examen ya ni le voy a tortear la masa y vos que te hable y siga le dije yo me puse a tortear afuera estamos cocinando afuera por no meterme adentro a la cocina ah bueno torteé sentí yo que me sobraba mañana ahí fue el que se llevó a alisandro y papi está aquí en el tiktok ya dije al barrio me libre dije al mi colima mi lazo mi toalla lleves el sangro me dijo mi el vino ay vasola lleves ya me lo lleve lo voy a prestar lo quería guam lo quería plan papita iba de aquí del tiktok mireme a las 9 de la noche vengo a la 1 de la mañana y mire y va mire ay Dios mio que herencia así es Rene hasta las 12 de la noche acuesten eso Rene cuéntenme cuéntenmela cuéntenmela porque ya la cacata ya estuvo tanta cosa tanta paja ay Dios aquí está el base Dios me lo pague vale entonces este me va al 100 100 el 100 vamos a ir a dejar ahí un de mi tía bueno bueno está muy bien 5 gracias el que lo va a estar regalando 10 ese fue el coffee 15 20 20 aprienda tata si no puedes 25 30 35 35 40 45 45 50 45 50 50 50 50 50 ¿Quién es el regalo este? 40 que ya vamos a a saber 45 y Bueno pues le vamos a dar las gracias ahí niña Santillo al amigo Flores Gracias Flores, se da de familia de Roberto Flores mi esposo Pues bien ¿Cómo los agarraba usted antes mamita? Ayer, ay pero no va a oír la gente Ayer los pasó un cazo allá donde fuimos a pescar Las bichas se habían ido a jugar con el niño de Melvin a un plan chulo de jugar Pues se van y miren a una ternera hasta allá Y donde mira el bichal que cuando hay animada está con la cola parada hermano Encima de los bichos Encima de las bichas La Jimena la de nosotros y una bichita seca de cerrerino con el niño Y mira las muy pinzas que hay trasteadas Dejan el niño y se corren ellas Es un falso ¿El de tío Melvin ya han dejado? Sí, estamos una bajadita Una bajadita Ajá Y miren mi criatura por iruyendo de edad se cayó El niño corrió también Y pegó con esto de aquí y se raspó Pegó, míreme, y decía él Vaca, decía Vaca, llorando Mire, si ha pegado una barrida a mi criatura Pior que los soldados, hijo Mi niño, mira Ay, yo aventé la masa que tenía en la mano La búrsula aventó un dinero que se estaba comiendo Y le hacimos a la carrera a defender el bichito Y me regreso yo PANGAN a la primera A la primera PANGAN dos pentazos Pero me ha pegado una puertia Para dar cuidadito Sí Por dejar el niño Y dice encima si a ponerle la mano a la de cerrerino iba Cuando me fijo que no era la milla Cachillo Y como las tres andaban jugando con el niño Sí, es que usted iba a estar lejos Parejito, parejito lo llevaba Y me fijo Olvida las botas al charco Si le hubiera pegado No, ve Si le dejé La mano sentada a la Jimena No, vea Que yo no pego despacito Hágalo una demostración Bueno, así que muchísimas gracias Bueno, ya estamos riéndolos aquí Estimado amigo o amiga Que se yo Flores Flores Gracias Le damos porque aquí estamos presentes Recibiendo su bendición Que los ha mandado Gracias hermano Bueno, bendiciones para todos Nos vemos en el próximo Nga, haa Nga, haa Nga, haa